Hey que onda amigos y amigas suscriptores, suscriptoras y los que no están suscritos suscríbanse que estamos nuevamente con un nuevo video y esta vez voy a hacer un video un poco diferente a los videos que llevo haciendo en este canal, que en este canal de Max Steel pues nada más son reviews o cacerías en tiangas, así que este video va a ser un poco diferente a lo que tengo habitual en mi canal, espero va a ser para ver en estos videos, voy a subir estos videos y los videos que ya iba subiendo a mi canal, así que van a ver, va a haber mucha variedad en este canal para que no se aburran suscriptores, y también antes de comenzar les quería agradecer porque llegamos a 72 suscriptores, wow, 72 suscriptores, tiene apenas como unas semanas que subí el especial 50 suscriptores y ya llegamos a 70, así que muchas gracias suscriptores a los 72 suscriptores que me están viendo, muchas gracias, así que ahora si, comencemos con el video y bueno, como ya vieron en el titulo, voy a enseñar cuales son para mi las 6 mejores figuras de Extroger del Max Steel Clásico, así que comencemos en el número 6, pongo a Extroger Arma Letal, esta figura es mejor que el molde original, que es Extroger Ataque Secreto, porque esta figura de Extroger Arma Letal puede brillar en la oscuridad, varias de las figuras que salieron en 2010 podían brillar en la oscuridad, y este Extroger era una de esas, en el puesto 5, en el puesto 5, pongo a Extroger Ataque del Lobo, este Extroger le tengo cariño, porque es mi figura favorita de Extroger, este, tiene un molde increíble, ese combinado, esa fusión de Extroger con Lobo, queda impresionante en esta figura, no se transforma, como en otras figuras que se transforma de Extroger Animal, pero su brazo de Lobo, es increíble, y el pelaje blanco, con la fusión de la armadura de Extroger negro, los ojos que tiene Lobo, los ojos que tiene Extroger, es una figura, que si eres fan de Extroger, no puede faltar en tu colección. En el puesto 4, pongo a Extroger Identidad Secreta, esta es una figura que es 2x1, porque es Troy Winter y Extroger a la vez, parece Troy Winter, pero en verdad, es Extroger. Ahora si bien, los últimos 3 puestos, las que para mi, son las 3 mejores figuras de Extroger, o en mi opinión. En el puesto 3, pongo a Extroger Ataque de Gorita, una de las figuras más fieles a la película de Max Steel, por su lado roto de la cara, una figura increíble y grande, si la ves a la venta, no dudes en comprarla, porque es una figura altamente recomendable, obviamente, que cómprala a un buen precio. En el puesto número 2, pongo a Ultimate Extroger, una figura bastante grande a su versión de la película, y también es muy extraña esta figura, está rara, tiene cristales por todos lados, algo que en la película nunca lo vimos. Para una de las mejores figuras de Max Steel, también no dudes en comprarla. Esta figura es electrónica y puede lanzar misiles, es una figura impresionante, estaría en el puesto número 1, pero en el puesto número 1, para mi, esta mejor es mejor que esto, así que vayamos al número 1. Ahora sí, en el puesto número 1, tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, y otros tal vez sí estén de acuerdo, pero para mi, la mejor figura de Extroger es Extroger T-Rex, ¿sí? Sí, como oyeron, para mi, la mejor figura de Extroger es la de Extroger T-Rex. Un dinosaurio bastante grande, fácilmente la mejor figura de Extroger. Tiene un mecanismo igual a elementos de tierra y elementos de aire, que hacen la simulación que explota. Una figura algo difícil de encontrar completa, porque, como ya dije, que se desarma, que hace que explota. Que no sé por qué explota, si en la película nunca vemos a Extroger explotar, pero es algo que le pusieron, ¿no? Como el elemento de tierra, que sí explota en la película, y el dinosaurio también explota. Es difícil encontrarla completa, porque la encuentras en sus piernas, en su cola. Pero también si la ves, cómprala, es de las mejores figuras de todo Max Steel. La mejor figura de Extroger, y una de las mejores figuras de todo Max Steel. Así que, bueno, esta es en mi opinión, en mi opinión, las seis mejores figuras de Extroger. Y bueno, amigos, este, creo que quedó algo corto el video, pero bueno, es que no pude sacar mucha, mucha de mi opinión en estas figuras. Solamente que son las seis mejores. Bueno, esto es algo que voy a empezar a hacer en este canal. Voy a seguir subiendo reviews y cacerías en tianguis, ¿ok? Pero, voy a subir, este estilo de videos, voy a subir las mejores figuras de cada personaje. Ya hice de Extroger, el primero tal vez sea de Elementor, o de Max Steel, o de Cyclo, o de Toxon. Pero va a ser algo que voy a hacer con cada personaje. Excepto de... De Jerry y McCraft, porque también solo existe una figura. O de Vitriol, que también no existe una figura. Así que voy a sacar un video de cada personaje, de sus mejores figuras. Voy a empezar a subir videos de este estilo, con este tipo de edición. Para que tenga un poquito más de variedad en este canal. Y no solo sea puro, puras reviews, puras cacerías. Le voy a poner esto para que tenga un poquito más de... De diversidad en mi canal, y no se aburran los espectadores de puras reviews, puras reviews. Voy a subir eso también. Así que espero a mis suscriptores, mis 72 suscriptores, que les guste. Y los que me están viendo, suscríbanse si no están suscritos. Espero que también les guste este contenido. Si les gustó este video, suscríbanse. Así que bueno, hasta acá con este video. Espero les haya gustado. Síguenme en mi canal de juegos llamado StrikerGamer092. Se los dejaré en la descripción. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Un nuevo rival con impresionantes poderes y asombrosa fuerza. Amenaza con poner en peligro al planeta. ¡Descúbrelo!